Padre Mío Yo te amo y te venero Y a Dios le pido No me vas a faltar Porque tú eres mi guía verdadero Y que por siempre Des luz a nuestro hogar Porque tú eres mi guía verdadero Y que por siempre Des luz a nuestro hogar Hoy en tu día Quiero felicitarte Por esa crianza Que me supiste dar Y los consejos Que un día me brindaste Por eso quiero A tu lado yo estar Y los consejos Que un día me brindaste Por eso quiero A tu lado yo estar Que Dios te colme De muchas bendiciones Padre abnegado Fiel y muy ejemplar En este día Llenito de ilusiones Ruego al supremo Por tu bienestar En este día Llenito de ilusiones Ruego al supremo Por tu bienestar Hoy en tu día Hoy en tu día Quiero felicitarte Por esa crianza Que me supiste dar Y los consejos Que un día me brindaste Por eso quiero A tu lado yo estar Y los consejos Que un día me brindaste Por eso quiero A tu lado yo estar Llenito de ilusiones Llenito de ilusiones Y los consejos Que un día me brindaste Y los consejos